Ella se va Con un adiós en reproche Con un eco que repite Un murmucho en la noche Con un ven que al ir pasando En lontananza se pierde Con el estruendo de tormenta Luego se viense este muerte Ella se va Y se van mis ilusiones Se derrumban mis castillos Se marchitan las flores Yo la perdí De tenerla Mi corazón Le ofrecía Luego miré mis manos Vi que estaban vacías Ella se va Y se van mis ilusiones Se derrumban mis castillos Se marchitan las flores Yo la perdí De tenerla De tenerla Mi corazón Mi corazón Le ofrecía Luego miré mis manos Vi que estaban vacías Ella se va Ella se va Ella se va Ella se va Ella se va